Combates trepidantes y llenos de emoción en Tekken e historias que jamás olvidarás te esperan en mi canal de Twitch. No dudes en pasarte y echarle un vistazo, no te arrepentirás. Ahora, sin más dilación, os dejo con el vídeo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ponga la pilla atacando, encima no te hacía falta, pero bueno, el puto cagón. No, 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 no. No, 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 no i don't know ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo era la entrada para esta? ¿What the fuck? ¡Ay no lo entiendo! ¡Qué bonito lo hacemos Fragmonos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Estamos quedados, estamos quedados ¡Ve! ¡Ve! ¡Es que hasta el combo de 10 tío! ¡Es que es ridículo! Tienes poder y tienes nuestro apoyo Con las tarjetas joven de Cajasur Descuentos, sorteos, espectáculos, ventajas Y mucho más Más información en Cajasurcorner.es El espacio 1830 de Cajasur ¡Oh! ¡Hijo de puta! 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 ¡Ahhh! Es que no tienes que hacer nada, tío, de verdad No tienes que hacer nada, hijo mío Solo machaca botones Ahí te queda No, no, no